A mí me hubieran gustado otras circunstancias, estaba con la ilusión de seguir, de continuar. Yo creía muchísimo en este proyecto, en esta plantilla, pero no ha podido ser. Ayer me comunican lo contrario, pues no me queda otra que aceptarla. Yo me voy agradecido al presidente, a los directores deportivos, a todos los que han pasado desde que estoy yo en el cargo. No he tenido ningún problema con los dirigentes, ninguno. Todo lo contrario, soy un hombre de consenso, soy un hombre de equipo y soy un hombre de club, por encima de todo. He mirado por el club, me he adaptado, pienso, a todas las circunstancias muy adversas que tenemos en este momento en el club, por desgracia. Y no he tenido problema. El presidente ayer me dio sus explicaciones, sus motivos, sus razones. Y, como he respondido antes a tus compañeros, no me queda otra que aceptarla, porque él es el que toma las decisiones. Bueno, con los futbolistas, pues, ser honesto, les he explicado la realidad, los motivos del presidente, lo que ha acabado desencadenando de alguna manera en mi destitución y nada más. Siempre intento ser muy honesto, muy honrado y muy justo con los futbolistas y pienso que tienen que saber la realidad de lo que ha pasado y ha ido bien. Los futbolistas, la reacción ha sido espectacular. Bueno, lo podéis ver a nivel público o incluso en privado, el apoyo total hacia mí, hacia el staff, ha sido maravilloso y con eso me quedo por encima de todo. He tenido que tomar decisiones muy importantes. No me arrepiento de nada. Pienso que he sido honesto, sincero con todo el mundo, con los futbolistas, con los dirigentes, con los directores deportivos. He intentado dar lo máximo de mí, el staff. Creo que hemos trabajado con mucho honor, además con mucho amor a este club. Soy culé de por vida y lo seguiré siendo. Más que decisiones personales, sobre todo las deportivas. En el campo, a nivel táctico, situaciones que nos hemos ido equivocando, pero que hemos ido madurando. Y pienso que es un aprendizaje buenísimo de cara al futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!